Bueno, pues respondo a ambas cuestiones. Lo primero, estamos trabajando, yo creo que de manera diaria y muy esforzada, tanto el Gobierno de Canarias, también Sergio de Melilla, con el Ministerio de Política Territorial, que es el encargado de coordinar con el resto de los ministerios el tener una propuesta legislativa. Y hemos avanzado muchísimo, incluso los días de esta misma semana. Y ese trabajo de coordinación que tiene el Ministerio de Política Territorial, que tengo yo encomendado como ministro, hace que ese texto también lo hayamos compartido y añadido cuestiones diversas con el Ministerio de Inclusión o con el Ministerio de Infancia. Mi voluntad es poder terminar ya ese texto consensuado, en lo que queda de semana incluido, fin de semana. Si todo es así, la próxima semana procederé a convocar la Comisión Interministerial, en la que además también está Interior, Exteriores, Justicia y Presidencia y Hacienda. Y espero que ya ahí podamos tener ese texto para que luego empiece la segunda fase, que es fundamental, definitiva y definitoria, y es el apoyo de los... grupos parlamentarios, ¿no? Por tanto, todo lo que estamos haciendo es un hito histórico, porque la ley no se ha cambiado y llevamos décadas para hacerlo. Nunca hemos estado tan cerca, pero al final va a depender de la voluntad de los partidos políticos y es clave aquí, claramente, el partido que tiene más representantes en el Congreso y en el Senado, que es el Partido Popular. Lo vuelvo a repetir, sin la firma y el apoyo del Partido Popular no hay modificación posible. Y junto a ello, me preocupa muchísimo que haya 15 estados dentro de la Unión Europea, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Que lo que pretenda es que la inmigración se quede en los lugares donde llegan los inmigrantes. Estoy hablando hoy en Canarias, esa no es la tesis del Gobierno de España, esa no es la tesis del Gobierno de España, y eso no puede ser la tesis de quien defiende los derechos humanos y también una causa humanitaria y una respuesta a ese fenómeno migratorio. El fenómeno migratorio va a seguir existiendo y, por tanto, tiene que haber una respuesta global, solidaria, obligatoria, que haga enorgullecerse a quien lo tome y que todos los estados, todos los municipios, todas las comunidades respondan de manera unísona a ese fenómeno migratorio, porque lo he dicho cuando era presidente y lo vuelvo a decir hoy. Canarias, Ceuta, Melilla, Andalucía son tan Europa como puede ser cualquier otra comunidad o región europea.